Hola mi gente como están espero que estén muy bien y pues bueno mi gente como es el título del vídeo Garena está regalando 500 diamantes a algunas personas de la región latán es decir eeuu y sudamérica y eso se debe y es que precisamente lo que he hecho este vídeo tratar de explicar de por qué garena está regalando diamantes y se trata de que las personas que comprar el personaje ya hay que ven en pantalla ese personaje pues garena lo quitó como ustedes pueden ver vamos a ir a personajes y si ustedes buscan el personaje ya y ya no está disponible ya lo han quitado de los personajes al parecer a ese personaje le van a hacer unas mejoras entonces garena lo quitó de aquí temporalmente igual es un personaje que hay un uso a la gente pues bueno garena en digamos que reembolso el dinero de ese personaje aunque algunos lo tuvieron por recarga otros en la tienda misteriosa un personaje que la verdad no me parecía tan bueno y pues bueno garena lo quitó y en recompensa pues les mandó 10 mil fragmentos de personaje y envió 500 diamantes que era lo que costaba el personaje en la tienda y pues ahí está amigos esa es la explicación de por qué garena está regalando 500 diamantes a algunas personas el día de hoy para los que se encontraron con la sorpresa de garena porque está regalando diamantes entonces ahí está el personaje ya y le van a hacer algunas mejoras y probablemente en unas semanas o de pronto la próxima actuación vuelvan y lo pongan pero con algunas mejoras ya que igual era un personaje que salió y pues casi no lo están usando los amigos está personaje ya y lo quitaron y están dando diamantes a las personas que lo alcanzaron a obtener así que muchas personas lo tuvieron simplemente con 100 diamantes e inclusive la tienda misteriosa creo que salía como con 50 diamantes algo así o menos muy barato y pues si lo compraste barato pues tuviste mucha suerte porque ahí está reclamando pues 500 diamantes no simplemente por haber tenido ese pequeño boot yo lastimosamente no lo tenía el personaje parecía muy malo inclusive hasta regalado la verdad no estuviera usando y pues si hubiera sabido obviamente lo hubiera comprado muchas personas también pero bueno ahí está amigos está el book de los 500 diamantes que muchos dicen que qué pasó que pez garena está regalando diamantes pues no amigos es simplemente porque están dando devolución de dinero bueno amigos nos vemos chao chao